Música Esta, en mi opinión, es una pregunta interesantísima porque, aunque los recursos de institucionalidad no tienen como objeto la norma estatutaria, la ley orgánica del Tribunal Constitucional prevé que el propio tribunal pueda entrar en el debate de la constitucionalidad de la norma que legitima el desarrollo competencial. Yo no sé si el Tribunal Constitucional se planteó la cuestión. Está planteada en el voto particular del magistrado Chiol. En cualquier caso, esta cuestión pondría al Tribunal Constitucional en una encrucijada. Declarar la inconstitucionalidad de un precepto estatutario, que no olvidemos que es una ley orgánica estatal y que en una versión u otra tiene más de 30 años de vigencia, o optar por lo que hizo, que fue no cuestionarse la competencia, sino determinar el objeto o el alcance de esa competencia y, de esta manera, vaciarla de contenido al remitirla solamente a unas hipotéticas costumbres forales que todos sabemos que no existen. Por tanto, creo que el Tribunal Constitucional optó por la vía de reconocer lo que sabe que nunca se va a dar. Pues muy fácil, porque eso ocurre habitualmente en todas nuestras leyes y las de otras comunidades. Además, técnicamente, no era tampoco la vía el plantear una autocuestión, no está previsto en la ley orgánica. Se plantea la cuestión porque Chiol, en efecto, planteó en su voto particular esa posibilidad. Sin embargo, yo quiero decir que no es nada extraño. En nuestro caso, tenemos un ejemplo, que es la mención del derecho al agua, que en un recurso excesivo directo contra el Estatuto, el Tribunal Constitucional no lo anuló, sencillamente hace una interpretación medio programática, simbólica, que es un poco lo que al final pretende al dejarnos las competencias sin anular, pero bueno, pensando que es una norma sin eficacia, porque entiende que no tenemos la competencia. El Tribunal Constitucional ha reiterado exactamente el mismo argumento que en el año 92. No tiene en cuenta el enorme cambio legislativo derivado de la reforma del Estatuto. Recordemos que en el año 2006, con la reforma, lo que se pretendió es establecer como uno de los ejes del autogobierno valenciano, precisamente, la recuperación del derecho civil. Es un argumento, los valencianos, si somos valencianos, básicamente, es porque jurídicamente lo fuimos y lo somos desde el siglo XIII. Ese argumento nos ha tenido en cuenta, por parte del Constitucional, pese a la enorme voluntad política demostrada tanto por el Congreso de los Diputados como por parte de las Cortes Valencianas. Y, desde nuestro punto de vista, procede aplicar el criterio expresado por el magistrado Sciol en su voto particular, que al final determina que el Constitucional tenía que haber aplicado la máxima civilista que determina que cuando hay varias posibles interpretaciones debe aplicarse la más conveniente para la viabilidad de la relación jurídica indicada. Yo no creo que se acentúe el problema. El término foral, el adjetivo foral, que, por cierto, es acuñado con fortuna por un catedrático de derecho civil valenciano, Gregorio Mayans, Siskar, refiriéndose al derecho civil propio valenciano que estaba en los fueros. Digo que yo no creo que agrave el problema. El término foral solo buscaba una legitimidad histórica y, por tanto, conectar con el momento legislativo o jurídico anterior a los decretos de abolición de fueros. Es verdad que, en la voluntad de todos, los parlamentarios, tanto autonómicos como estatales, significaba el poder recuperar la competencia y desarrollarla con una legitimidad histórica que daban los fueros derogados en 1707. Pero no creo que sea la cuestión. Lo que hizo el término foral fue permitir un desarrollo legislativo que, desgraciadamente, el Tribunal Constitucional truncó en las sentencias que ya conocemos. No se acentúa. Es que cuando realmente se ha empezado a legislar ha sido a partir de la reforma del 2006 que introduce ese término. Yo creo que el término es innecesario y esto diría que desafortunado. Con él yo creo que se cometen dos errores. El primero es buscar una legitimación más allá de la Constitución. Y el segundo problema, que es mucho más grave, es pretender invocar la disposición adicional primera de la Constitución. Lo han intentado otras comunidades, no somos la única, pero desde luego es un error. El Tribunal Constitucional ha sido muy claro que ella a esta disposición se refiere solamente a los territorios históricos vascos y no se aplica con la generalidad que han pretendido también los catalanes y también con contundencia se les ha contestado igual. En realidad, la foralidad es una de las vías que hemos intentado los valencianos para recuperar esa competencia civil. Lo intentamos en el año 82 con el estatuto, copiando exactamente la misma redacción que en otros estatutos que sí que tenían una competencia no cuestionada y en el año 2006 se intentó esta vía que desde mi punto de vista ha resultado exitosa porque ha posibilitado que 300.000 valencianos tengamos relaciones jurídicas amparadas precisamente por ese estatuto. Ahora mismo, a la vista del criterio constitucional, lo que tenemos que hacer es avanzar, no plantearnos discusiones jurídicas respecto a lo acertado o no de la sentencia y actuar con positivismo y eso plantea necesariamente impulsar cuanto antes la vía de la modificación constitucional para recuperar el derecho civil. Recordemos que estamos, dentro de unos días, habrán transcurrido tres años desde la sentencia del año 2006 que determinaba la inconstitucionalidad de la ley del régimen económico matrimonial valenciano. Ha transcurrido demasiado tiempo sin conseguir la recuperación de esa competencia prevista en el estatuto. En mi opinión, creo que debemos partir de la idea de que la Constitución no es solo una norma jurídica, sino también una norma política y que, por tanto, cualquier decisión que tome el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal de justicia, tiene que tener en cuenta los valores y los principios constitucionales. Entre estos, obviamente, está lo que llamamos la garantía institucional de la foralidad, del derecho foral, que la Constitución ordena no solo que se desarrolle, sino también que se proteja y que se conserve. Yo no creo o no quiero pensar que haya directrices políticas en orden a las decisiones o resoluciones del tribunal constitucional, pero no cabe duda que en los últimos años la doctrina constitucional, sobre todo respecto a la materia de la legislación civil, tiene una tendencia correctora o recentralizadora, reclamando más la competencia estatal y limitando los posibles desarrollos o títulos competenciales de las comunidades autónomas en materia de derecho civil. No, yo no quiero pensar que haya intereses políticos por parte del Tribunal Constitucional. Si acaso diría que hay desinterés, que comparado con el interés que algunos magistrados de otras nacionalidades han tenido dentro del tribunal, pues es llamativo. No hay interés político en el tribunal, sí lo hay en el uso de este tipo de recursos por parte del gobierno o de los distintos gobiernos. Y diré solo que, en nuestro caso, vino a Valencia un vicepresidente del gobierno prometiendo que iba a retirar los recursos. Eso puede parecernos más o menos extraño. No lo hizo, no cumplió la palabra, pero sí que se han interpuesto y retirado a conveniencia política en otras comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional ya ha hablado. En este momento lo que toca es avanzar. Entendemos que si queremos recuperar de una manera efectiva y rápida la competencia, la vía es una modificación técnica de la Constitución. Las Obreros de Juices Valencianos, en multitud de ayuntamientos y representantes de la sociedad civil valenciana, hemos instado a las Cortes Valencianas a realizar una modificación técnica de la Constitución, con el único objetivo de garantizar la constitucionalización de nuestro derecho civil y no tener que reformar el estatuto a la baja. ¿Cómo lo hemos intentado instrumentar? Bueno, pues con un gran respaldo político. Cuatro de los cinco grupos políticos de las Cortes Valencianas han instado y han iniciado la vía de la reforma constitucional solicitando al Congreso la recuperación del derecho civil valenciano, bajo la premisa de hacer normas civiles más modernas, más sociales, igual que tienen otras seis comunidades españolas que representan a más de 15 millones de españoles. No tiene sentido que estemos discriminados los valencianos en este régimen de garantías por el hecho de que Franco en su momento no nos hubiera respetado el derecho civil como al resto de territorios. ¡Gracias!